Debido a que en años anteriores las escuelas de todo el estado de Sonora sufrieron daños y robos, la Dirección General de Seguridad Escolar, DGSE, en conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura SEC, firman convenio con los 72 ayuntamientos para implementar un programa de rondines policíacos, informó Juan Manuel Sayart. El delegado de Servicios Regionales en Agua Prieta dijo que este convenio tiene como propósito principal disminuir los actos vandálicos en contra de los planteles educativos, el cual consiste en un convenio de los ayuntamientos, donde se comprometen a patrullar las escuelas de cada localidad continuamente. Agregó que no es tarea fácil ya que tan solo su jurisdicción, la cual comprende los municipios de Naco, Agua Prieta y Fronteras, está conformada por 86 escuelas de educación básica, las cuales estarán siendo monitoreadas durante el periodo vacacional. También Sayart dijo que salieron de vacaciones 12.888 alumnos de primaria, 4.677 de estudiantes de secundaria, 1.188 de escuelas particulares, 2.652 de preescolar y 148 de educación especial, mencionó el delegado. Por último, Juan Manuel detalló que en esta frontera son 34 edificios de primaria, 24 de preescolar, 6 secundarias y 2 de educación especial, los cuales en su mayoría funcionan en dos turnos con nombres diferentes. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa por Apsom TV Noticias, Alejandra Ibarra.